Presentamos los clásicos de la casa y bueno, estos clásicos son la misma carta de Santa Mónica pero en versión un poco más pequeña, ahora que nosotros nominamos Abrebocas y esto es como para convertir, venir a tomar una birra, también estamos presentando una carta de vías nueva con esto renovado y nada, todo esto para que puedan venir, conocer, venir después de la oficina comer algo rico porque en esencia seguimos siendo un restaurante pero estamos mirando un poco más al compartir con amigos, la idea es que haya buena música, buena comida y estos platos que te mencioné los Abrebocas, bueno está el clásico asado, la olla que siempre fue un plato de la casa el capeto, la croqueta de chipaguazú, también tenemos las empanadas de asado a la olla y un montón de platos más que pueden venir a degustar sin ningún problema estamos en Alfredo Sousa, Antecruz del Chaco, el Club Defensor desde las 8 de la noche con la cocina abierta y un poquito antes a veces también y un poquito antes a veces también